Eco Televisión, gente como tú y el programa Fe y Tradición presentará la tercera fiesta más importante de la región, la tradicional fiesta de la Virgen de las Nieves, Reina y Señora del Distrito de la Tinguiña, con sus novenas, costumbres y milagros. Este domingo 11 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, celebración de la misa de fiesta y a las 5 de la tarde, la solemne procesión por las principales calles del Distrito de la Tinguiña. Acompáñanos a vivir nuestra fe y tradición con el amor de la milagrosa imagen de Nuestra Señora Virgen de las Nieves, el amor de mis amores.